¿Cómo será este invierno en la región? Es un tema que complica no sólo a los pequeños agricultores y familias que viven en sectores aislados, sino también a las autoridades que se han anticipado a estas eventualidades y desde finales del año 2014, equipos técnicos de INDAP han desarrollado medidas preventivas junto a pequeños ganaderos, principalmente en la comuna de Lonquimay, y que involucra una inversión de más de 500 millones de pesos que se traducen en la entrega de avena y alfalfa y la reparación de proyectos de riego. Y hoy día podemos ver con mucha satisfacción que tenemos proyectos de riego reparados que están deteriorados, podemos ver alfalfas espectaculares en tercer corte, podemos ver como un agricultor ya ha guardado forraje de excelente calidad para enfrentar la emergencia y el periodo crítico de invierno. Hasta el momento se han intervenido 502 hectáreas, beneficiando a 647 familias que viven en sectores cordilleranos de la zona, los cuales han sido priorizados gracias al plan Lonquimay. Ojalá que podamos ser tomados en cuenta y a la vez que los recursos puedan llegar acá a los sectores rurales, como les decía. A mí eso es lo que me interesa, que los recursos lleguen a los sectores rurales y que la gente pueda tener sus beneficios, que la Presidenta tanto habla. Y en conjunto poder ir definiendo cuáles son las prioridades, dónde tenemos que hacer las apuestas, cuáles son los rubros, también les comentamos en detalle cuáles son los fondos y las instituciones que son pares nuestros y son nuestros socios y aliados en este sentido. Y vamos a priorizar recursos para capacitación a través del CENSE, con el programa Más Capaz. También estamos priorizando y ojalá incentivando el tema asociativo para poder avanzar más rápido con las inversiones. De este modo, se busca mitigar los efectos de una eventual emergencia en el invierno que se aproxima y así resguardar el patrimonio de las familias que viven en la cordillera de la Araucanía Andina.